Buenos días, nuestra abogada se llama Noboísmo y les voy a leer un poquito del manifiesto para que vean más. Bueno, se trata de que las relaciones se así y como antes de que todo era el hombre y mujer, hombre y mujer y ahorita pues han habido muchas revelaciones y pues gracias a las redes sociales de que se ha expresado muchísimo la idea de la homosexualidad entonces de que eso se trata de como la gente pues poco a poco va cambiando sus ideales y cosas así. Y o sea, a ver, nos va a leer de que hay unos para mí. Bueno, nuestras obras de que siempre pocos colores y básicos llamativos formarán las obras de esta vanguardia ya que se enfocará mucho en el mensaje de la obra y no que recaudará confusión en el espectador. La belleza de esto se determinará por su simpleza y por tan poco podrá dar a entender mucho. Es muy importante lo de las redes sociales. Sin las redes sociales el noboísmo no ayudará mucho ya que para globalizarse necesitará la ayuda de esto. Claramente las redes sociales han difundido mucho el homosexualismo en los últimos años y esta vanguardia ayudará a que se esparza más la idea de que esto está sucediendo y sucederá siempre. Este, pues también de que, de lo de, este, de la libertad y así, pues básicamente esto es de que libertad. Entonces, el noboísmo demostrará en absolutamente todas sus obras mensajes de libertad y estará enfocado en las relaciones de amor y las relaciones de todo tipo de género. Sin libertad no será un noboísmo sino alguna otra vanguardia. Esto cambiará la forma de pensarlo en muchas personas ya que verán el amor de una manera más liberal, en modo sencilla. No se tratará de la idea que todos tienen de la mujer y el hombre, sino de dos personas que tienen sentimientos mutuos y cómo pueden hacer lo que sea sin ser juzgados juntos en los mundos. Y luego, este, la portada se me cayó, pero aquí está de que, en el documento del manifiesto, y es de que, o sea, son como bonitos y están de que un hombre y una mujer, este, agarrados de la mano y luego aquí una mujer y una mujer y aquí un hombre con otro hombre. Bueno, pues nosotros hicimos un cuento y les voy a decir como un resumen de qué es el cuento. Es de un joven que tiene 17 años que se enamora de una chava y, este, se ven en verano, en Cancún y así, y nomás llegan, este, empiezan el semestre y empieza a sentirse confundido con su sexualidad. Entonces empieza a sentir sentimientos encontrados y se confunde, y luego conoce al hermano de su novia y como que se da cuenta que le gustó más que su novia. Entonces como que la novia se enoja y hay conflictos. Muy interesante porque no, o sea. Y esta pintura ayuda a representar también el cuento, ya que es dos signos del hombre interlazados, pero también está interlazado al signo de la mujer. Y él es el indeciso y la línea está en medio porque no sé si se va a guiar para este, para el lado izquierdo o para el lado derecho. Muy bueno. Y besamos dos tíos así porque, pues, nos vemos chulos. Se supone que somos el del cuento, que yo soy el, 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 el es el gay, y yo soy el que me hago gay. Porque le pusimos el nombre, nuestro nombre, y yo tengo de que rojo porque posee el color de que del amor. Gracias. Muy bien.